Muy buenos días Bienvenidos a nuestra boda Bueno aquí tenemos ya Un aplauso por la hora de llenar Aquí tenemos ya el día de llegado Pasemos ya al platillo Pini Paco Felicidades allí a Chepito y a Dianita Que se llegó la hora ya Y el día en que Se casarían verdad Chepito O en que se van a casar Ya llegó el día en que se van a casar Estamos esperando ahí la hora La hora llegada Así de que Todo está listo ya Chepito, Dianita Todo está listo Nosotros leíamos que sí No está todavía Aquí no ha venido la abogada Y es un acercio Aquí estoy ¿Me hablaron? La abogada La abogada ¿Le ameritaron a mí? La abogada La abogada La abogada Venga yo también Y se la abogada La abogada La abogada La abogada La abogada Por allá tenemos la parejita ideal, la parejita del ejemplo. ¿La conoce don Ramoncito? Sí, la niña Santillo. Con don Roberto. Viene don Robertillo. Bueno, ábrale, ábrale campito, ábrale campito. O que pase en medio, que pase en medio mejor. Ahí quédense, que dentro ahí. No hombre, muchachos. Me la dejaron solita. Buenos días, niña Santillo. Bienvenida. Bien, lo que pasa es que estoy organizando allí. Como no podemos hacer dos cosas a la misma vez. Ahí hay retenga ahorita. Pase, cabrón. Tengo que registrarla, que ya. Espere, niña Santillo. Niña Santillo. Niña Santillo. Niña Santillo. Tiene que entrar de abracete aquí con don Roberto. Es requisito. Seguro. Ay, así. Tiene que entrar ahí. Tiene que felicitarlo al nieto, mire. Ah, vaya. Felicidades, hijo, José. Con tu muchacha. Aquí estamos. Ya se tranquilizaron los nervios. Sí, ya está. Acabas de repartirse. Estaba allá de. No, lo que pasa es que no había venido la mogada. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. es muy importante el que va a dar para matrimoniarse con chupitos o sedios. ¿Cómo se siente? No, no sé. ¿Selvio? ¿No se siente nervioso? No. ¿Qué pensabas que se siente nervioso? No, pero ahorita no. ¿Pero ahorita no? ¿No le dan ganas de salir los días? A mí está con el día, a mí no puedo correr. Bien, pero es que me puedo callar. Ah, bueno, es así, pero más rápido de la casa, chef. Ya no puedo poder. Bueno, paso muy importante de formalizar lo que es la vida y sobre todo de aquí en adelante, como decía Simba, recuerdo un día que andábamos haciendo una serie, el día de que le entregaron las flores y la propuesta de matrimonio, cuando se puso bastante tenso el momento, y creo que salieron lágrimas. ¿Cómo está la persona por ahí? Que pase la otra persona por ahí. ¿Qué le llaman a la Olga? ¡Mentira! ¿Qué está ahí, la Olga? Si se está en la ropa, se desgarraban de... ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Es que decidí, estaba emoción ver llorar a la llave, y yo por eso me puse mi hija. Sí, porque no una vez había una pista llorando, y me puse la emoción. ¿Alguna vez ha pensado en casarse? ¿No le ocurren malos pensamientos? ¿Qué le ha pasado a él por andar en eso? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a él por andar en eso? Si no, ya la novia... ¿Alguna vez estaba chiquita? Ah, sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, de grande le reúne el pelo! ¡El papá! ¡Eso le creo un bien ayudo! Ya vino la... ¿Usted está acá no se aguanta por casarse? Sí. ¿Cómo le hace ya? ¡Pus, pus, pus, pus! Ya le hace el corazón. ¡Ponemos la camara, mo! ¡Chis, nos sale! ¡El lazo! ¿Quién se va a encargar de ponerle el lazo? Yo le voy a poner a las parejas. ¡Ajá! ¡Chis! Yo las hincha. Yo los puyo, mamá. ¡Vaya ya, mi! ¿Y cómo los puyo, dejo? ¿Quién va a poner a las grupperas? Que conste, ¿verdad? Que ustedes solo se lo van a poner. Nadie se los está poniendo a la fuerza. ¿Cuál es la diferencia de casarse? ¿Cómo decís, Simba? Pásate para acá, po. Ah, porque cazar es ir a cazar. ¿Cuál es la diferencia de casarse? ¿De cazar y ir a cazar? ¿Quién va a decir que te vas a cazar? ¿Vaya, el chiquitín te va a contestar, be? ¿Cuál es la diferencia, de cazar y ir a cazar? Pues, último yo, que cazarte te vas a cazar con una persona. Y yo ir a cazar va a ir a buscar. No, yo digo que cazarte es... No, dice que cazar es ir a buscar animalitos que los matan. O sea que uno le pone la soga al animalito. Y casarse, dice el hombre que uno mismo se... Ah, esa imagen está ahí. No, es que cazar es matar al animalito. Y casarse es matar... El mismo animal se mata, dice así. ¿Y por qué se señala a usted, pues? El mismo animal se mata. El mismo animal se mata. El mismo animal... No, es que esa fue de oro porque se mueve. Es buena su posición. Es un ejemplo. Ya de este sagrado el momento, pasamos a los siguientes las mesas. A las piezas que hay en la mesa. Bueno, ahí está arribando ya lo que es el notario, ¿verdad? O notaria, no sé qué es lo que... Ya los muchachos están que no se aguantan ahí por... ¿Qué sienten en el estómago ahorita? Mariposas, dragones, marciélagos... O la necesidad. ¿Ya le hacen maripositas en el estómago? No llora. Diana, ¿ya le andan maripositas en el estómago? Y comas el 7, Diana. Diana, y comas el 7. Sí. ¿Qué es lo que pregunta Darwin? No, yo le pregunto cómo se sienten en este día. Ahorita me siento parada. ¿Me siento parada? ¿Me siento parada? No está parada. ¿Se sienta parada? Me siento y no me puedo parar. Yo me gustaría que me paro y no me puedo asistar. Ay, eso, cabal. ¿Para qué? Lo importante es que respondió. Ah, pues no se siente feliz. Sí, me siento feliz. ¿Y si me da más la parada? ¿Pero no es feliz de estar contenta? ¿Por qué haces preguntas Darwin? No, pues... ¿Alguna inquietud sobre...? ¿Alguna inquietud sobre...? No, quizás él va a ir preparando el día. No, la primera... Ya, lo interrumpo. No, la primera vez que yo vine a... O sea, grabar, va. Yo no conocía que la Diana es la esposa de José. No, no, que la pasé. Yo le digo a José... ¿Qué niña tan bonita esa le hizo hermana a él? ¿Qué diablo? ¿Y la esposa a ella? ¿Qué diablo es la esposa? ¿Qué diablo es la esposa? Pero yo no sabía. ¿Qué? ¿Y ya estabas insinuando algo vos? ¿Ela quería quitar a la chef de José? No, yo era el primer pez que vi... No, yo era el primer pez que vi... Es que me había dado la atención, pero después... ¿De quién no le llamas la atención Darwin? No, fue la Clary. ¡Ajá! ¡Venga Clary, venga! ¡Venga! 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 ¡No lo estoy abriendo! ¡No está bien, se aprovechen! No, pero ya después me di cuenta que ya estaba en casa y tenía un hijo. Y a ti las hay que reventar. No, quizás por eso. Por eso le gustó. Suerte, Darwin. ¿Cómo digo? Por eso le gustó a mí. ¿Eh? ¿Cuánto era la diferencia? ¿Así? ¡Jajaja! 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 No, sí le gustó Darwin cuando vino la primera vez a grabar. Ajá, está bien. Pero ya después se dio cuenta que el papagayo era vamposa. ¡Ay! ¿Por qué decís papagayo? No, miras el pelo, pues. ¡Papagayo! ¡Pelo! ¡Papagayo! 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 ¡Jajaja! ¡Papagayo! 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 es que tiene que ser no de el no de vos necesito un apoyo un apoyo moral yo saben que me felicitará que quiero ir a donde les quiero ir quien quiera ir a donde les dije a los tres cerritos con quien no voy a dar cual agarrar holga y como se le salen parecidos al niño el niño fantasma pues si algo asi lo he sentido yo como un poco porque si veo nervioso a chepe que ni esta aqui chepe porque chepe anda nervioso llamando el carro para escaparse anda que dicen si lo agarramos chepe pero donde paso y la nia jesús que se ha hecho que venga rioncita a donde estao jose no la nia jesús cocinando yo le quiero preguntar algo pero no 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 que decir simba la nia jesús si la que le han presto para el viento como si hay viento mas gasto pues si este holga totalmente recuperada ya ah no ves que jodida andaba yo apagada porque estaba enferma no era la desaparición de darwin no era la desaparición de darwin no era la desaparición de darwin esa era una parte una parte era eso ajá es que volo para ti a verlo con bastidas veloz me mantiene ahí y las que me dieron en su casa quien se la dio es lo mejor que me la dio pero de algunos casos me tocó y en el agua allí vaya y solo por eso no y hoy como ya no anda ni de eso ni eso es lo que me he quedado pero ya anda siempre es normal hoy anda solita solo con darwin no no vayan a traerme a chepito ahora chepi 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 que se hizo chepi chepi no no chepi venga ni a jesús me voy a confesar esos pecados porque nos están mandando a a jose de un camino que ya no hay regreso ya no yo no lo estoy mandando venga chepito ahí le decís que le manda el teléfono ya que le manda el teléfono ya que le manda el teléfono pongas ahí enfrente a la par del de la de la futura esposa mi papá no papá no papá no está chepi hola ni a jesús mira el burro mira el burro mira el burro hoy no le ha dado tomitas de la tomitas de ruda ni ni bañitos de agua bendita chepito no un tecito nomás tres toros ay cuantos botes de seco aclara los niños no sé fíjense si te da voy a revisar la cameta se los acabó bien jesús chepito haga más para adelante que se está tapando ahí no queremos que se nos esconda allí 24 botecitos dije que joven hubiera visto como andaba ayer pero deja el bancado limita 24 ay 20 días cálculo uno por día estamos tomando ahora he tomado dos de un solo si bien continuamos la entrevista nos vemos ahí en el próximo próximo próximo